y confirmada por ley el 24 de febrero de 1984. La versión utilizada hoy en día es una adaptación del diseño aprobado en 1916 por el decreto del presidente Benicio Nozarrano, en donde el águila fue cambiada de frente a perfil izquierdo. Por favor, ponerte de pie, despojarse de gorras y sombreras. Recibamos a nuestro lado al patrio con los toques de renanza de la banda de guerra. ¡Suscríbete al canal! 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 Los ganamos, sus amas, sus sueños, siendo patria que irá crecer. Un mundo al carácter, un mundo al carácter. Estamos al grito de guerra, de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. Y retiene en su centro la tierra, al sonoro, vive en la tierra. Y retiene en su centro la tierra, al sonoro, vive en la tierra. Y retiene en la tierra, sin fe, sin fe, sin fe, de la patria, a la paz, a los azones. Y retiene en la tierra, los manos, el tron, en las olas, el sangre, toda la tierra. Y retiene en la tierra, en el monte, en el valle, los cañones con risco, los trenes. Y los gozo no lo resuelven, con la torre, unión, libertad. Con la torre, unión, libertad. Estamos al grito de guerra, de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. Y retiene en su centro la tierra, al sonoro, vive en la tierra. Y retiene en la tierra, sin fe, de la tierra.